Para curar un guayabo hay que beber agua ardiente Yo como soy catador, le recomiendo a mi gente El ron que está dando el malo de este lado del continente Compre su litro del toro pa' que despeje la mente Aquí en el centro, como en oriente Se bebe el toro porque es un ron excelente Allá en Caracas, en el Llano y Occidente Las barranas con el toro en verdad son elocuentes Y te encuentras en la playa donde el sol es simplemente Una botella del toro para alegrar el ambiente Pero si estás en los Andes donde el frío es muy potente Unos traguitos del toro ponen el cuerpo caliente Aquí en el centro, como en oriente Se bebe el toro porque es un ron excelente Allá en Caracas, en el Llano y Occidente Las barranas con el toro en verdad son elocuentes Unos traguitos del toro en verdad son elocuentes